Vean ustedes la actividad urbana, es un equipo que hace tres años tenía un Minatitlán que acababan de definir totalmente desmembrado, sin jugadores, y ahora es un equipo contendiente que estaba inclusive con la posibilidad de llegar a ese lugar, si se descuida Monclova. Entonces yo creo que en términos generales sí, que va a haber una regulación para evitar la desmedida confrontación de jugadores médicos norteamericanos que no tengan la calidad en perjuicio del pelotero mexicano también, eso se hablará en la próxima semana. Se abrió sin limitación de ninguna especie, primero para cumplir con la ley, que les otorgan a esos peloteros, a esos ciudadanos, la condición del mexicano, se está respetando eso, pero la liga puede tener sus propias disciplinas, no hay que olvidar que la liga mexicana en la casa del béisbol en este país, es la que sale a buscar talento a los ejidos, a los pueblos, a las ciudades, es la que desarrolla en su academia, es la que propicia financiando las ligas de desarrollo, como la norte de México, para que los peloteros y los zapallos tengan la posibilidad de irse desarrollando, y esa es una tarea que tenemos que seguir haciendo. Oiga, ¿planes de expansión de la liga? No, 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 difícil. No hay. Estamos hablando ahorita de algunos equipos con problemas, que probablemente no peguen a la próxima temporada, ya se ha hablado mucho, no quiero mencionar los nombres, porque sabe muy mal que el presidente de la liga los ataque, pero hay 3, 4 equipos que no repeteen la liga, la liga se reduzca a 12, a menos que aparezcan plazas. ¿Podría reducirse la liga? Sí, desde luego que hay esa posibilidad. ¿A partir de cuándo? A partir del próximo año. ¿De 16 a 12? No sé, no estoy hablando de cantidad de seguras, probablemente hasta 12, 16 años. ¿Uno de esos equipos, perdón, contador, usted ya mencionó que no quiere mencionar equipos, pero bueno, ¿uno de esos equipos podría ser Campeche? No. ¿No? No, Campeche no está en esa situación, hay que irse a tener problemas por el norte. Una última pregunta por mi parte, contador, ¿qué opinión le merece la temporada que están teniendo los Leones de Yucatán? Equipo que alguna vez fue de su propiedad y del que hace 10 años que se cumplen en este 2016, usted era el segundo directivo en mando. Bueno, yo creo que tuvieron una gran temporada, la están teniendo desde el año pasado, el equipo se restituló totalmente, se han hecho muchas cosas en beneficio del equipo, yo felicito a los señores de Arellano que han hecho un gran trabajo y a la afición que retornó, se reencontró con su equipo y retornó a apoyarlos al grupo de Candes el año pasado en un número extraordinario como lo están haciendo hasta ahora. Perfecto, contador. Pues muchas gracias. Muchas gracias, como siempre, señor. Gracias.